Perfecto, gracias y una disculpa por la llegada, estábamos corriendo ya, pero finalmente llegamos. ¿Terminaste antes? Qué bueno, Nancy, porque siempre termina después y luego andamos todos corriendo por su pena. Qué bueno, hoy termino. Bueno, lo que sigue ahora, vamos a conversar un poco sobre Roma. Vamos a ver qué es lo que va a pasar con Blackboard, qué es lo que viene, las cosas que ya están listas, que ya se pueden utilizar, que he hecho muchas instituciones ya están utilizando, pero, y hablar un poco también de lo que viene en adelante. Entonces vamos a tratar de hacer esto rápido, porque sé que me estoy interponiendo entre ustedes y la comida, y eso nunca es bueno, así que vamos a tratar de hacerlo rápido y ágil. Cualquier pregunta, por favor, no dule, levante la mano, lance la pregunta y vamos a tratar de contestar. Si no se puede contestar, pues nos dan la respuesta después. Entonces, bueno, cuando vamos a hablar de roadmap, evidentemente hay cosas que pueden cambiar, de decir, era una cuestión que se está diseñando, cosas que se están desarrollando. Luego, finalmente, durante la implementación nos damos cuenta que hay una mejor manera de hacer las cosas. Durante la fase de pruebas piloto nos damos cuenta que no funciona tan bien como habíamos pensado, entonces tenemos que regresar al escritorio de diseño. Entonces, pequeño disclaimer, solo para dejar un poco claro eso. Pero lo que quiero conversar enseguida es un poco lo que estamos cambiando quizás el enfoque, porque muchas de las tecnologías hoy día ustedes van a poder ver en el mercado y todo el mundo dice que nuestra solución es sencilla, nuestra solución es simple. Cualquier LMS que ustedes busquen en el mercado siempre les va a decir, nuestro LMS es el más fácil de utilizar. Pero una cosa es que sea sencillo de utilizar y otra cosa es que sea poderoso, que realmente les resuelva. Entonces, lo que estamos enfocándonos nosotros es a dejar muy claro nuestro mensaje, que básicamente es, no basta con que sea sencillo, tiene que resolver realmente problemas. Por eso, nos enfocamos ahora en algo que es simple, pero poderoso. ¿Y por qué decimos que Blackboard es simple, pero poderoso? Bueno, porque cubrimos una amplia gama de soluciones. Es decir, por ejemplo, tenemos flujos de trabajo que realmente empoderan al usuario, a los profesores, empoderan a quienes hacen la administración académica, pero también a quienes están en cargo de llevar el seguimiento de cómo se están desempeñando sus estudiantes. Cuestiones como retención, como seguimiento, como la eficiencia terminal, es decir, incrementar el número de estudiantes graduados al final del ciclo, etc. Y cada uno de estos temas vamos a conversarnos un poquito en detalle. Por ejemplo, cuando hablamos de que algo es poderoso. Quiere decir que implementa flujos de trabajo, pero no solamente implementar flujos de trabajo, son flujos de trabajo que realmente resuelven para los diferentes ámbitos. Por ejemplo, la efectividad en cuanto a la instrucción. Pero también, me queda un poco de espaldas, el hecho de que los estudiantes realmente se enganchen con lo que estamos entregando. Es decir, vale, por ejemplo, de pronto invertir mucho en un diseño instruccional, invertir mucho y quizás algunas integraciones, invertir mucho en soluciones alternas que complementen la tecnología. Pero al final de cuentas, nada de eso realmente tiene un impacto si es que el estudiante no está enganchado con lo que estamos queriendo lograr. Por ejemplo, si el desarrollo de sus competencias no son las adecuadas, o si al final el estudiante termina no aprovechando o no utilizando los contenidos, los recursos que tenemos en la plataforma, etc. Entonces, tenemos que lograr el enganche del estudiante con su propio proceso de aprendizaje. Son un par de ejemplos. Hablando ya un poco más en detalle, algunas de las soluciones que tenemos en nuestro LMS tienen que ver, por ejemplo, con el uso de rubricas, con el uso de dos elementos bien importantes. La calificación delegada y sobre todo el poder calificar de forma anónima. Son dos temas, por ejemplo, que ayudan mucho a asegurarnos, junto con el tema de rubricas, un poco más arriba a la derecha, nos ayudan mucho a uniformizar cómo es que vamos a evaluar a nuestros estudiantes. De pronto, la evaluación puede ser un poco subjetiva, pero si empezamos a utilizar rubricas, si empezamos a utilizar algunos elementos, como el poder decir, mira, yo no sé a qué estudiante voy a calificar. Yo simplemente voy a utilizar una rubrica y me van a llegar algunas tareas para calificar. No sé de quiénes son, pero eso me asegura, de pronto, que esa calificación ya no va a ser tan subjetiva porque ya no sé a quién estoy calificando, no tengo ninguna clase de pronto favoritismo o de pronto aversión, por decirlo de alguna manera, con algún estudiante en particular. Entonces, la evaluación termina siendo totalmente objetiva. Y el hecho de que podamos delegar esa calificación a más de un instructor dentro del mismo curso nos ayuda a poder ser más eficientes en temas como la educación completamente en línea, los programas completamente en línea, los MOOCs, en donde de pronto tenemos una gran cantidad de estudiantes y tenemos que tener, o debemos de tener, perdón, más de un profesor encargado de esos cursos para asegurarnos de que la retroalimentación que le vamos a entregar al estudiante termina siendo efectiva, pero sobre todo termina siendo a tiempo. Terminamos entregando esa retroalimentación no una semana o dos semanas después de que mandaron la tarea, sino quizás al día siguiente de que nos enviaron la tarea y ya tenemos la retroalimentación. Entonces, el poder delegar la calificación a más de un instructor dentro del mismo curso nos ayuda a lograr ese enganche y al final terminamos con estudiantes que siempre están recibiendo retroalimentación. La velocidad con la que podamos entregar esa retroalimentación es importante y además de la calidad de la retroalimentación también, por supuesto. Algunos otros elementos, por ejemplo, para los estudiantes, tenemos un par de promesas ahí que tienen que ver qué le estamos prometiendo al estudiante y qué le estamos prometiendo al profesor. A los profesores, evidentemente, lo que nos interesa mucho es eliminar toda la parte tediosa de la plataforma. Es decir, que no sea una carga la plataforma para poder desarrollar todas sus actividades. Y para los estudiantes el que podemos entregar es un ambiente que sea realmente que los invite a participar, que sea sencillo de utilizar, que sea atractivo, que sea muy amigable para que puedan ellos participar dentro de todas sus actividades. Ya de por sí es complicado los temas que tenemos que desarrollar, los conocimientos que tenemos que desarrollar, como para que todavía la plataforma sea un elemento de problema. Entonces, tenemos que asegurar que todos estos flujos, que toda la interacción sea lo más ágil y en la forma en que los estudiantes están más acostumbrados hoy día, sobre todo hablando, por ejemplo, de aplicaciones móviles, que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ya sí. Además, la plataforma, siempre estamos buscando que esto sea consistente, que no empecemos de pronto a ver un diseño de imagen distinto, dependiendo de si estoy llegando por web, o si estoy llegando por una aplicación móvil, o si estoy virincando de una solución a otra, porque todo esto es construido a través de distintos módulos, como Colabore, por ejemplo, para hacer las sesiones en línea. Pero si ustedes voltean a ver en la pantalla, todo esto se ve diseñado de manera coherente, de manera consistente. no tengo de pronto diferentes colores, diferentes acomodos, diferentes tipos de letras, etc. Tratamos de evitar que sea monótono, pero al mismo tiempo es muy complicado de pronto empezar a ver cosas distintas, porque de pronto ya no sabes si sigues todavía dentro del NMS, si sigues todavía dentro de una aplicación institucional, si de pronto ya te mandaron, o ya diste click en una liga que no era. Todo esto se ve de manera coherente y consistente. Ahora, integraciones. Es bien importante. De pronto, no pretendemos que todo esté diseñado directamente dentro de la plataforma. Tenemos que ser suficientemente abiertos como para lograr que podamos tener todas estas integraciones con soluciones externas. Y estas soluciones externas no es para reemplazar cosas que ya existen en la plataforma, sino más bien para complementar lo que existe ahí. Y poder implementar todo tipo de soluciones que les provean realmente de un apoyo a sus profesores y que sigan enganchando a sus estudiantes dentro de su proceso. Entonces, si ven, por un lado son la aplicación de estándares, pero también algunos otros elementos como elementos de diseño, de codificación, que les permiten crear sus propios componentes que puedan ser incluidos dentro de la plataforma. Pero, un ejemplo de esto. Tenemos un total de 26.600 que son los building blocks o los componentes de integración que se utilizan a lo largo y ancho del mundo. Son 26.600 componentes de integración. Es seguramente la cantidad más grande de componentes de integración que tiene cualquier plataforma. Si ustedes voltean a ver en el mercado, de pronto van a encontrar que una plataforma o la otra les dice, nosotros nos integramos con 100, con 200 diferentes soluciones. Nosotros nos integramos con 26.600 diferentes soluciones. Hablando de apertura y de capacidad de integración. 2.721. Hay unos otros números ahí que pueden darles un poco más de idea de qué tanto realmente se están utilizando estos componentes de integración y en dónde es que se utilizan. Y así, en cuanto a la accesibilidad, es bien importante que no dejemos a ningún estudiante por fuera. Que no de pronto porque tengo una debilidad visual o una debilidad auditiva, que eso me impida tomar una capacitación o tomar un curso o desarrollar alguna competencia. Para nosotros es importante y a tal grado que hay un grupo específicamente contratado dentro de la bolsa es un grupo de personas invidentes, es un grupo de personas con debilidad auditiva que son quienes nos ayudan a diseñar las soluciones y la plataforma. A tal punto de que si este grupo es, digamos, que nuestro grupo de apoyo en el diseño pero también nuestro grupo de apoyo en la evaluación de esas primeras pruebas piloto para saber si realmente esto, la forma en que estamos diseñando y como estamos desarrollando realmente ayuda a la inclusión social. Esto nos lo tomamos bastante, bastante en serio. Este es un poco uno de los nuevos partners que tenemos con Blanco. Es decir, no desarrollamos, como les decía hace un momento, todas las soluciones dentro de la plataforma. También desarrollamos partners en relaciones con otras empresas. Alay es una de ellas, es un nuevo partner que nos ayuda a algo que es bien importante. El tema de, bueno, la plataforma puede ser, digo, puede ser diseñada de una forma que invite a los estudiantes a participar pero también tenemos que tomar en cuenta el contenido. Los materiales que están dentro de la plataforma, los recursos que tenemos incorporados en cada uno de nuestros cursos. Estos contenidos también tienen que poder ser diseñados de una forma que sea fácil de utilizar, que sea inclusiva, que pueda ser compatible de pronto con lectores de pantalla, que pueda ser compatible de pronto con diferentes estilos de aprendizaje. A algunos nos gusta más leer, a algunos a otros nos gusta más experimentar, a algunos a otros nos gustan más los archivos de audio, los archivos de video para poder adquirir conocimiento y precisamente ahí es donde una solución como Alay nos va a apoyar. Lo que hace el resumen, Alay es tomar el contenido que originalmente está diseñado por el profesor que está incorporado en su curso y tras analizarlo nos provee de una serie de soluciones alternas que puede ser por ejemplo la transformación de ese material en un PDF que está etiquetado para que sea fácilmente interpretado por todos los diferentes lectores de pantalla y para que pueda ser leído, pero también puede ser transformado eso en HTML, es decir, un PDF que tenga muchas fórmulas y que tenga diferentes tipos de letras y que tenga tablas por todos lados que puede ser bien complicado que un lector de pantalla lo interprete. puede ser transformado a través de una solución como Alay en un documento HTML e incluso en un documento de un audio o en un e-book para que sea mucho más sencillo y todo eso se plantea no como reemplazo de lo que el profesor diseñó sino como recursos adicionales. Entonces de pronto ustedes ven en la primera pantalla del lado izquierdo el recurso original del profesor pero luego una serie de opciones que le permiten al estudiante seleccionar cuál es la que mejor le acomoda a su estilo de aprendizaje. Puede ser el audio puede ser el HTML y eso transformado directamente y que además nos va a dar como ven en la pantalla del lado derecho una estadística de qué tan accesible son los contenidos que tenemos en todos nuestros cursos. Esto es algo que puede ir curso por curso que es por ejemplo la pantalla del medio donde me dice mira tu PDF ahora ya está un 35% mejorado porque le colocamos etiquetas o porque lo transformamos en otra cosa. Pero a nivel de toda la institución o de todo un departamento académico ustedes pueden ver aquí la gráfica también podemos tener un reporte que dice mira todos tus cursos todos tus contenidos están en un 5% accesibles. Hay mucho trabajo por hacer ahí. O pasamos de un 5% en una gráfica en donde vamos digamos corriendo esta herramienta con todos nuestros cursos pasar de un 5% a un 40% y eso sin necesidad de un esfuerzo individual de un esfuerzo de que alguien se meta a desarrollar contenido extra es simplemente tomando el contenido que ya existe y transformándolo con soluciones adicionales con versiones alternas que puedan ser vistas por los amigos. Entonces aquí estamos yendo no solamente a desarrollar el medio ambiente la plataforma sino también transformando los contenidos de los cursos para ayudar a que los estudiantes siempre estén enganchados y siempre estén participando y siempre tengan los recursos que requieren en el momento que lo necesitan. Ahora yendo hacia las capacidades de mostrar cosas distintas dentro de la plataforma pueden ver aquí el hecho de poder tener un look and feel completamente distinto. Si ustedes ven una pantalla original de Blackboard van a ver una cosa bastante plana sacada de la caja donde tenemos una página de Logite y tenemos unos cuadritos arriba unos cuadritos en el centro por ejemplo que son los diferentes módulos pestañas por arriba y un menú del lado izquierdo pero eso se puede transformar muy fácilmente aquí no estamos haciendo ninguna codificación compleja simplemente jugando con hojas de estilo tenemos una pantalla que es completamente distinta de la pantalla original de Blackboard y esto se puede hacer a través de las mismas herramientas de Blackboard en una cuestión en donde podemos tener diferentes diferentes diseños de imagen dependiendo de los por ejemplo diferentes departamentos académicos o diferentes recintos etcétera todo eso con la facilidad de modificar hojas de estilo jugar un poco con roles institucionales con herramientas adicionales de Blackboard que serían la jerarquía institucional en donde este es el corporativo o el grupo central y después empezamos a distribuir todos esos diferentes diseños de imagen dependiendo de recintos o dependiendo de departamentos académicos o de proyectos específicos incluso eso es algo que se puede hacer muy sencillo dentro de Blackboard y lo que conversamos ahorita es el desarrollo de competencias no solamente dentro de un curso y para un estudiante en particular sino también para toda la institución para saber cómo es que mi estudiante está desarrollando los conocimientos y las habilidades los valores las actitudes que requiere desarrollar para cada una de sus carreras dependiendo de la carrera en la que está entonces podemos llevar este monitoreo a lo largo y ancho de los diferentes programas académicos y podemos fácilmente tener una visión de cómo es que los estudiantes están participando de pronto y cómo es que las actividades y las calificaciones por ejemplo a punto de gráfica decir cómo está la distribución en cuanto a calificaciones pero al mismo tiempo en cuanto a accesos tiene algún impacto o no el hecho de que mis estudiantes participen más en sus cursos con respecto a la calificación que están obteniendo o tiene que ver con el diseño de contenidos si tengo más foros si tengo más recursos si tengo más videos cómo eso impacta de pronto la calificación tiene impacto o no tiene impacto y el número de accesos que tengo y cada uno de mis estudiantes no solamente números y puntos dentro de una gráfica sino también tengo aquí de pronto el avatar de cada uno de ellos para darle un poco de una personalización incluso porque puedo ver quiénes son mis estudiantes eso da una una cuestión digamos una experiencia de usuario mucho muy distinta ok bien ahora hablando ya ya más en particular en cuanto al roadmap de cada una de nuestras soluciones por ejemplo la experiencia original de Blackboard la estamos cada vez mejorando lo que van a ver aquí un poco un poco de explicación aquí hay de pronto un estatus que dice que esto está en diseño o está en desarrollo o está disponible eso quiere decir nuestro ciclo de desarrollo empieza con la investigación y la investigación quiere decir bueno cuál es la mejor forma en que podemos presentar una determinada solución investigación también quiere decir que trabajamos con grupos de enfoque como les decía hace un momento nuestro grupo de personas invidentes o con debilidad auditiva nos ayuda con el diseño de las soluciones en términos de usabilidad y en términos de inclusión social pero también en esos mismos grupos de enfoque tenemos estudiantes de diferentes universidades tenemos profesores también de diferentes universidades y hemos lanzado incluso encuestas para ver qué es lo que realmente importa a cada una de las instituciones y cuáles son este rango de prioridades qué es lo más importante qué es lo menos importante y sobre qué nos tenemos que enfocar entonces una vez hecha esa investigación empezamos a trabajar en el diseño y después en la puesta en un programa piloto en un beta testing y después liberación de manera general ese es un poco el ciclo entonces dependiendo de cada una de nuestras soluciones en dónde está lo vamos a ver por aquí reflejado entonces la optimización y la experiencia de usuario para cada una de nuestras soluciones empezamos de pronto con este tema de entrada esto ya está disponible en la última versión la que liberamos en octubre de 2016 pero estamos mejorándolo también para que no solamente podamos arrastrar y pegar archivos individuales sino que lo podemos hacer a lo largo y ancho de toda la plataforma es decir no solamente como elementos de contenido sino también para que sus estudiantes puedan hacer lo mismo a la hora de que van a mandar una tarea a la hora de que quieran contestar una pregunta de examen si el examen de pronto la pregunta ¿puedo yo subir una imagen o puedo yo subir un archivo o puedo subir una carpeta de archivos puedo yo contestar una pregunta simplemente arrastrando algo que tengo en mi computadora entonces la idea es llevar esta misma funcionalidad a toda la plataforma no solamente la creación de contenidos si yo tengo algo colocado dentro del content system que incluso pueda tomar esa carpeta el content system y arrastrarla para acá para que sea una experiencia mucho más integral entonces ya tenemos la primera versión de eso que está liberada desde octubre del año pasado y seguimos trabajando en la mejora de esa experiencia la otra parte en cuanto a integraciones hablábamos hace un momento de integraciones entonces Dropbox es una plataforma que ya puede ser integrada a través de un building block donde tenemos ya la funcionalidad de integración de estos dos entonces yo puedo tomar contenidos de Dropbox y pegarlos dentro de mi curso en Blackbox pero también puedo tomar archivos que tengo en Dropbox para mandarlo como tarea salud para mandarlo como tarea en alguna actividad eso es lo que viene a continuación de hecho en la siguiente bueno en la siguiente filmina después de esta viene la parte de OneDrive OneDrive se puede utilizar ya el OneDrive personal en la aplicación móvil y en lo que estamos trabajando es en incluir la versión corporativa de OneDrive para que puedas ya también hacer lo mismo que con Dropbox pero con OneDrive eso viene en el Roadmap y eso va a estar disponible y te lo vamos a presentar en la siguiente filmina antes de eso les muestro los recibos cuando yo como alumno mando una tarea quiero poder estar seguro de que le llegó al profesor y eso tenemos ya libre está ya disponible en la versión de octubre 2016 la entrega de recibos esta primera versión de la entrega de recibos es algo que yo puedo tomarlo en la fotografía y descargarlo en mi computadora todavía no me llega un correo a mí como alumno diciendo mira este es tu recibo de entrega pero si lo puedo ver en la pantalla aquí lo ven es una pantalla y hay gente que me dice ya lo entregué por ahí tiene los datos del nombre del archivo el peso del archivo quién lo entregó si es una tarea en equipo el estudiante que sube la tarea va a ver esta pantalla se la puede mandar a los alumnos a sus compañeros pero cuando esté disponible la funcionalidad de mandar correo todos los alumnos van a recibir ese correo para saber que su compañero de equipo ya entregó la tarea esto es lo que ya está disponible lo pueden tomar una fotografía descargarlo y ya tienen su recibo de entrega de tarea y lo que sigue es enviarlo por correo la parte de OneDrive esto que comentamos ahorita esto está como les decía en investigación para saber cuál es la mejor forma de hacerlo porque bueno dependiendo también de las configuraciones de la institución de pronto OneDrive está disponible para toda la institución o solamente de pronto para profesores o solo para personal administrativo entonces hay que tener en cuenta todas esas consideraciones para poder diseñar realmente la solución por ejemplo si OneDrive solo está licenciado para el personal de staff tenemos que tomar eso en cuenta al momento de que si le vamos a presentar o no la opción al profesor de utilizar OneDrive o si le vamos a presentar o no la opción al estudiante para mandar su tarea a través de OneDrive como la versión personal está a nivel para que cualquiera la tenga entonces eso es más fácil pero la versión corporativa tenemos que tener muchas consideraciones pero es algo que ya está en investigación y que lo vamos a implementar en una siguiente versión de plan otra cosa tiene que ver también con el el reporte de asistencia o la toma de asistencia en clase para los cursos que son face to face hay soluciones en el mercado que te permiten tomar asistencia que te permiten tomar lista y podrías integrar algunas de esas dentro de Blackboard pero estamos construyendo también nuestro propio componente para tomar asistencia de forma que no solamente sea para saber quién está y quién no está o quién llegó tarde sino poder ligar eso contra alguna evaluación entonces si los estudiantes tienen más de dos retardos probablemente eso les va a restar algún punto en alguna evaluación o si todos llegaron a tiempo quizás eso les va a dar un punto extra en alguna evaluación entonces podemos integrar todo eso en un flujo de trabajo que haga sentido no solamente saber quién llegó a la clase o quién no llegó a la clase o quién llegó 10 minutos tarde sino que podemos integrar eso como parte de una solución mucho más completa el otro tema la retroalimentación ahorita le podemos entregar retroalimentación a un estudiante por medio del texto y puedo escribir toda mi retroalimentación incluso puedo subir archivos como parte de la retroalimentación pero lo que está el siguiente modificación en eso el siguiente avance en este es que podemos hacer eso mismo pero a través de una grabación poder grabar la retroalimentación al estudiante no solamente en video también en audio y poder eso ser parte de la retroalimentación eso es algo que ya podemos hacer hoy día con la aplicación BB Grader si tenemos un iPad y podemos calificar las tareas podemos utilizar el dispositivo para grabar la retroalimentación con audio y video lo que estamos haciendo ahora es llevar esta misma experiencia al web para que desde aquí pueda yo dar esa retroalimentación en video a cada una de las tareas o incluso los exámenes que presenten mis estudiantes en resumen un poco hablando de roadmap en la experiencia original ahorita vamos a hablar un poco de la experiencia ultra pero en cuanto a la experiencia original hay muchas cosas que ya están disponibles hay algunas otras cosas que están en desarrollo hay otras cosas que tienen que ver no solamente con la experiencia móvil sino con la eficiencia en cuanto a estos grupos de trabajo la capacidad de generar cada vez más tipos de reportes pero también en la parte de diseño e investigación seguimos trabajando con la experiencia móvil esto es bien importante para nosotros pero también en la evaluación y la evaluación vista desde un punto de vista un poco más general no calificar una tarea o calificar un examen sino hacer una evaluación del estudiante de una forma un poco más holística por ejemplo no sé si ustedes han utilizado rubricas dentro de sus cursos para calificar tareas o calificar de pronto algunos trabajos pero si esto lo digan con el uso de las metas los objetivos académicos sabían ustedes que pueden utilizar dos rubricas para calificar una misma tarea una rubrica la utilizan para calificar el instrumento tal cual y la otra la utilizan para calificar el dominio en cuanto a las competencias entonces es ir un poco más más allá de solamente calificar la tarea per se no sé esto ahora la experiencia ultra de Blackboard no sé cómo voy de tiempo creo que todavía ya se fue la que estaba tomando el tiempo ahí está 24 vamos bien vamos bien ultra un poco hablando de roadmap sí perdón sí 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 perdón sí ultra es una es digamos la siguiente versión de Blackboard creo que ya hubo un poco ya platicaron un poco de ultra ¿no? perfecto entonces ya platicamos de ultra pero quiero hablarles un poco de lo que viene dentro de ultra que probablemente cuando esto esté libre ya en América Latina vamos a poder utilizar todo esto que tiene que ver con el diseño de páginas institucionales cuando ustedes llegan a ultra en la versión que está libre hoy día ustedes llegan a una sola imagen y de pronto dependiendo del rol que yo tengo dentro de la plataforma si soy alumno o si soy profesor o si soy administrador voy a ver cosas distintas pero lo que estamos trabajando es en que podamos no solamente tener esa distinción en cuanto a los roles sino que además podamos presentar información de manera institucional es decir una descripción un pequeño portal una una forma una página de llegada que me permita darle más información a quienes de pronto llegan a la institución al día de hoy por ejemplo si yo no tengo una cuenta dentro de Blackboard y si estoy en la versión ultra yo simplemente no voy a llegar a ningún lado porque no puedo entrar y la idea de una página institucional es que podamos proveer la información general incluso a quienes no están todavía dentro de la plataforma quienes no son alumnos todavía por ejemplo a algunos prospectos quizás estudiantes de algún nivel inferior por ejemplo a algunos de secundaria que se van a graduar y que los quiero invitar a la preparatoria les puedo presentar una página como esta dándoles más información para que sepan bueno cuáles son de pronto los siguientes pasos ¿qué tengo que hacer? ¿dónde solicito inscripción? ¿cómo es un curso típico dentro de la institución? etc. entonces ese tipo de informaciones y esto llevado también en la parte interna para que podamos manejar branding como lo veíamos en la parte de la vista clásica de Blackboard donde tenemos un diseño de imagen completamente distinto dependiendo del recinto o dependiendo del departamento académico lo mismo estamos desarrollando en ultra para que dependiendo de las condiciones que quiera manejar la institución por ejemplo si quiero manejar un branding distinto por recinto quiero manejar un branding distinto por nivel educativo quizás secundario quiero presentarles un diseño que es mucho más atractivo para alguien de nivel K12 o quizás en preparatoria quiero empezarnos a introducir un poco más hacia un ambiente más universitario o en la universidad o en el posgrado de pronto presentarles una imagen completamente distinta dependiendo de ese nivel entonces vamos a poder tener esto en una siguiente versión y más allá de eso el poder elegir una paleta de colores si ustedes han visto pronto alguna demostración de ultra verán el color negro predominantemente de toda la plataforma pero la idea de colocar estas opciones de tener una distinta paleta de colores es para que todo este diseño de imagen del otro lado conservando las propiedades de que sea responsivo y de que sea digamos minimalista al mismo tiempo me permite manejar los colores que yo prefiera y esto puede ser una configuración por usuario dependiendo de lo que a mi me me funcione mejor en cuanto al diseño del curso o en cuanto a experiencia del usuario el Safe Assign es una herramienta muy utilizada para la parte de detección de plagio o de originalidad en cuanto a las tareas de entre cada uno de mis cursos y esto es algo que va a estar ya disponible en ultra en este momento estamos en el diseño de como es que se debe ver el reporte de originalidad si ustedes ven del lado de la izquierda está mi documento pero del lado derecho está el informe ya la interacción con Safe Assign pues esta es la parte en donde estamos trabajando en el diseño para asegurarnos de que esto funciona consistentemente con el resto de la plataforma y que no se vea de pronto como que estamos brincando a una cosa completamente distinta la siguiente parte de nuevo en cuanto a localización no solamente es traducir literalmente palabra por palabra sino nosotros llevamos esto un poco más allá es tener una experiencia más personalizada más llevada hacia la cultura del país en donde digamos en donde por ejemplo tenemos una versión en español mexicano una versión en español colombiano una versión en español que podemos incluso personalizar y decir bueno vamos a desarrollar el español puertorriqueño para incluir eso dentro de la plataforma va a ser una cosa bien interesante el español puertorriqueño pero también lo podemos llegar a tener y podemos colocar eso como un paquete de idiomas acá para que entonces toda la plataforma lleve un español puertorriqueño y no el español colombiano o el español mexicano entonces eso también es parte del roadmap y esto como les decía no es solamente traducir palabra por palabra sino también incluso cuestiones como los formatos en los números los formatos en las fechas el español mexicano normalmente dice bueno las fechas son día, mes y año pero luego empezamos a ver lo que en distintas culturas es primero va al mes luego el día luego el año o hay otras culturas en donde va el año primero luego el día luego el mes eso es parte también de la localización tiene que ver eso de manera consistente incluso en los calendarios el uso de los formatos en números etcétera a veces es el 2,5 cuando en realidad es un 2,5 y eso si a la estudiante le decimos que es un 2,5 de pronto no hace sentido cuando la cultura local dice que es el 2,5 en resumen lo que estamos trabajando la parte izquierda de nuevo es todo lo que ya está disponible lo que está en desarrollo son nuevos tipos de preguntas para falso y verdadero pero también los exámenes que tienen un tiempo límite o las tareas que tienen un tiempo límite para presentarse esto también los estamos desarrollando ya la parte de comunicación la usabilidad en cuanto a las discusiones ustedes se recuerdan las versiones muy antiguas de Blackboard donde teníamos un foro de discusiones era una cosa espantosa teníamos que navegar en un árbol gigantesco y de pronto lo encontrábamos bueno donde me pusieron la tarea donde me pusieron el comentario como lo encuentro para poder calificar eso es una cosa horrible hoy día eso quedó en el pasado entonces lo que estamos haciendo es incluso mejorar esa parte dentro de ULTRA en ULTRA no estamos traduciendo funcionalidad a funcionalidad de una versión hacia la otra sino estamos rediseñando completamente la solución entonces hay cosas que no van a funcionar igual pero la idea de eso es precisamente que funcionen mejor por eso no están todas las cosas ya puestas hubiera sido muy sencillo simplemente colocar preguntas de falso y verdadero de una plataforma hacia la otra pero hay que encontrar cuál es la mejor forma de colocar un falso y verdadero acá y bueno ya les platico Abraham un poco de esto pueden entrar en esta liga preview.blackboard y ahí van a poder navegar dentro de la plataforma y pueden jugar con ella y conocerla y ver todos los avances collaborate igual en collaborate bueno la idea es originalmente que ha sido siempre una plataforma que está diseñada para educación eso quiere decir que implemente flujos de trabajo que tienen que ver directamente con el desarrollar competencias y desarrollar conocimientos no es una conferencia web únicamente y esto ha sido siempre la idea dentro de dentro de collaborate casos de uso de los de los clásicos casos de uso dentro de collaborate las horas de oficina es decir en algún momento del día en algún día de la semana yo voy a estar en mi oficina para dar asesorías entonces eso es un caso de uso típico de collaborate donde puedo definir curso por curso un día distinto de la semana un horario distinto en el transcurso del día para que mis estudiantes puedan llegar y hacerme preguntas la colaboración en los grupos de trabajo y las reuniones también los webinars y eventos los salones virtuales son casos de uso bien típicos de collaborate y lo que estamos buscando es que además de que tenemos que entregar soluciones que fácilmente en tiempo real podemos tener estas herramientas de colaboración y de discusión y de generación de conocimiento al mismo tiempo sea fácil de utilizar y sea cada vez más integrado con el resto de la plataforma no solamente dentro de la parte web sino también en la experiencia móvil luego este ha sido un poco el roadmap empezamos con pequeñas reuniones esto fue por allá del 2015 y luego empezamos ya a salones virtuales esto quiere decir preparado integrado con la plataforma Learn para que cada salón cada curso pudiera tener su aula virtual y luego empezamos a trabajar con grandes grupos y esto es un poco cada una de las en cada mes dado que esto es un servicio que se entrega al modelo SaaS cada mes del año estamos entregando una funcionalidad adicional y esto es un poco un mapa de todo lo que ya se entregó hasta el diciembre del 2016 y lo que viene a continuación en cuanto al roadmap estamos yendo digamos bueno obviamente muchas instituciones que no están utilizando pero les quería mostrar esto esto viene de una encuesta dentro de nuestra comunidad donde muchas instituciones han decidido han votado cuáles son las cosas más importantes que es lo que tendría que tener enseguida con la para poder ser más fácilmente adoptado dentro de la institución entonces ustedes ven todas esas diferentes funcionalidades y en las que hemos estado trabajando algo que incluso ya está disponible en la versión de colaboración que ya pueden empezar a utilizar es la grabación del chat pero no solamente la grabación del chat per se sino ese chat es un menú que pueden ustedes navegar entonces de pronto quizás no recuerdan en que minuto de la grabación se habló de un determinado tema pero si ustedes como docentes de pronto empiezan ahora vamos a hablar de tal cosa ahora vamos a hablar de este otro tema ahora vamos a hablar de este otro proyecto etcétera eso al final termina siendo navegable si yo puedo hacer clic aquí y la grabación me lleva hasta el minuto en donde empezamos a hablar de esto o bien puedo la pregunta del estudiante yo no tengo que escuchar toda la grabación para saber en donde el alumno hizo la pregunta y cuál fue la respuesta yo puedo ver aquí la pregunta le doy clic en este en alguna de estas ya sea en el minuto o bien en la pregunta o en la conversación que está sucediendo y entonces la grabación se adelanta o se retrasa hasta el punto en donde empezamos a hablar de ese tema entonces eso abre más posibilidades porque entonces ahora no solamente tengo la grabación del chat y puedo descargarla sino que también puedo navegarla y puedo navegar mi grabación utilizando el chat como un índice para saber en qué momento resultaron las dudas y a partir de ahí empiezo a trabajar con mis estudiantes entonces eso está disponible también cuando yo descargo la grabación esa navegación también está disponible entonces puedo descargar ese audio o ese video y puedo utilizarlo con mis estudiantes como material de repaso de algunos de los temas entonces cuando empezamos de pronto a tener una sesión de asesoría y tomamos ahí la precaución de ir guardando en ese chat en esa historia en qué momento estamos hablando de cuál tema o si el estudiante coloca ahí su pregunta entonces eso va a ser muy útil para sus estudiantes para tener ese material de apoyo para exámenes pero también como de pronto consejeros o como tutores o mentores para poder dar un mejor seguimiento de bueno en qué momento alguien hizo una pregunta donde se lanzó la discusión por ejemplo qué comentarios generaron más ideas dentro de sus estudiantes no quién generó la aportación de valor y quién solamente dijo si yo estoy de acuerdo entonces esto también es parte de los casos de uso entonces lo que sigue a continuación bueno el chat eso ya lo tenemos lo que sigue ahora es soportar una mayor cantidad de participantes hoy día podemos tener 250 estudiantes en una misma sesión de collaborate ultra nuestro siguiente límite es tener mil estudiantes dentro de una misma sesión para que podamos tener de pronto webinars enormes en donde puedo yo hablar por ejemplo con toda una generación con todo un mismo departamento académico con todos los estudiantes de un mismo recinto siempre que mis estudiantes sean menos de mil yo los puedo tener a todos en una misma sesión de collaborate y podemos estar ahí varios profesores respondiendo preguntas entonces puede ser que yo estoy respondiendo yo estoy dando el webinar pero probablemente hay dos o tres profesores más que están ayudándome con el chat y con las preguntas así con todo eso y podemos tener un webinar enorme con la facilidad de que ahora ya no necesito descargar un componente de llamas simplemente me conecto a una sesión y listo fácil de utilizar fácil de grabar y fácil de integrar con la plataforma bueno lo siguiente collaborate tiene ultra tiene la gran ventaja de que constantemente está monitoreando la capacidad de ancho de banda que tienen los participantes y eso es bien importante de pronto podemos ver el próximo comentario si bien mi común la pregunta así te vi la cara de hecho constantemente está monitoreando el ancho de banda tanto del moderador quien está dando la charla como de los participantes entonces es muy sencillo saber porque hay un indicador del lado derecho cuando yo estoy viendo la lista de participantes su nivel de conectividad si está muy bueno o si está teniendo algún problema o si de plano no puede no puede conectarse si está suspendido su hecho de banda por alguna razón eso lo está monitoreando constantemente yo como moderador puedo saber eso y entonces puedo ajustar la charla para atender a quienes no están viendo el video probablemente o quienes no están escuchando adecuadamente pero además colaborar no está dependiendo de que el profesor se dé cuenta de que hay un problema de ancho de banda sino que toma acción en el momento y dice bueno si el estudiante no tiene el ancho de banda suficiente de pronto voy a empezar a suspender el canal de video entonces el alumno va a poder ver voy a regresar tantito imagínate que estoy aquí presentando un documento y yo estoy por acá mi imagen está por este lado porque yo quiero que me vean mientras estoy compartiendo el documento entonces lo primero que se les va a pagar a un estudiante que no tiene un buen ancho de banda es mi video el que yo estoy acá la camarita que me está tomando a mí mientras estoy compartiendo el documento los alumnos van a poder seguir viendo el documento van a poder seguir participando con el chat pero ya no me van a ver a mí pero si me van a escuchar si el estudiante de pronto tiene todavía peor ancho de banda que eso el audio en lugar de utilizar cuatro canales de audio para escucharme mejor voy a utilizar dos voy a utilizar uno entonces en lugar de escucharme estereofónico o decirlo de alguna manera me van a escuchar en un solo canal de audio me van a poder seguir escuchando pero con una calidad de audio menor ¿pero eso lo hace automático el sistema? eso lo hace automático por usuario es decir no es que todos los alumnos me van a escuchar mal sino el alumno que tiene problemas él me va a escuchar mal y los demás me van a escuchar mal esa es la forma como lo hace cuando el ancho de banda no es ni siquiera suficiente para eso entonces es que el estudiante va a dejar de ver el documento que yo estoy compartiendo acá pero va a seguir escuchando el audio y eso es importante en la siguiente esta siguiente parte del ronda porque entonces yo incluso voy a poder hacer una llamada porque quizás no me puedo conectar a una computadora ni a mi teléfono móvil pero si me puedo conectar a una llamada a una conferencia entonces yo voy a tener un número gratuito a donde llamar para escuchar el audio y quizás no voy a preguntar no voy a tener el chat disponible pero voy a escuchar la conferencia esa es la parte del ronda la integración es bien importante la integración con Learn y esto lo que les comentaba hace un momento el hecho de que un estudiante llega al salón de clases no es solamente tomar la asistencia en el salón de clases sino es también tener la capacidad de poder evaluar eso llevando esto hacia un ambiente virtual obviamente no van a llegar los alumnos al salón de clases pero se van a conectar a una conferencia entonces dependiendo de si el alumno llegó a la conferencia temprano llegó tarde o si se estuvo solamente por 10 minutos cuando la conferencia era media hora entonces yo le voy a poder asignar una calificación dependiendo de su participación si el estudiante se quedó en la conferencia solamente 5 minutos a lo mejor no le voy a dar los 10 puntos que valen la actividad le voy a dar 5 puntos o le voy a dar 3 puntos pero si el estudiante se quedó durante toda la sesión entonces ya le voy a poder asignar la evaluación completa así que no es solamente tomar la asistencia o la participación en la conferencia sino también tener eso ligado con un flujo de evaluación para yo poder asignar un puntaje distinto dependiendo de la participación del estudiante lo que seguirá después es de pronto hacer un poco de análisis más a detalle para saber si la conversación realmente tuvo impacto o no tuvo impacto si hiciste preguntas o no hiciste preguntas o qué clase de pregunta hiciste en la conferencia eso vendrá más adelante por lo pronto es poder decir bueno llegaste a la sesión pero solamente llegaste y te fuiste entonces realmente no participaste eso es lo que viene también dentro de Roma resumen resolvimos ya un tema con la integración con Firefox originalmente solamente Chrome dado que Collaborate se basa en tecnología de desarrollar WebRTC que es lo mismo que se utiliza con los Hangouts de Google entonces Chrome era el navegador por excelencia donde podíamos hacerle todo podíamos compartir la pantalla podíamos compartir documentos etc los demás navegadores los podíamos utilizar para participar en la sesión pero si entramos de pronto con Firefox yo no podía compartir la pantalla completa eso ya quedó resuelto entonces ahora ya puedo utilizar Chrome o puedo utilizar Firefox para poder compartir todo pantalla completa documentos Explorer no Edge se puede utilizar Explorer ya tengo que mostrar el Edge se puede utilizar pero Edge todavía no no ha desarrollado el componente de integración con WebRTC para poder yo compartir la pantalla yo puedo participar en la sesión puedo hacer preguntas puedo ver el chat puedo ver lo que se está compartiendo pero si yo soy moderador no voy a poder compartir mi pantalla ¿y si tiene Mac? Safari Safari puedo compartir documentos y puedo compartir pero no puedo compartir mi pantalla completa es el mismo caso de Edge puedo compartir archivos puedo compartir digo puedo participar en la conferencia y puedo ser moderador pero no puedo compartir la pantalla completa es digamos lo único que no puedo hacer si estoy utilizando Edge o si estoy utilizando Safari por lo demás todo se puede hacer si usas Chrome en Mac es Chrome digamos en Mac o en Linux o en Windows funciona Firefox igual en Mac en Windows en Linux también funciona Safari y Edge puedo compartir documentos pero no compartir la pantalla es lo único que no puedo hacer ¿ok? ya casi ya casi lo logramos bueno ustedes pueden utilizar Collaborate si no tienen la licencia si no han comprado Collaborate Ultra pueden utilizar Collaborate también en un trial así como Learn Ultra si ustedes llegan a esta liga pueden ahí utilizar por 30 días la plataforma para tener esa experiencia dentro de la institución es evaluarlo y entonces vean en qué momento o si ya es posible para la institución moverse del clásico al Ultra algunos casos de uso de pronto es una pregunta también bien recurrente ¿qué pasa si yo tengo 600 estudiantes y quiero tener una sesión de Collaborate? eso lo puedo hacer con Classic pero no lo puedo hacer con Ultra si yo tengo de pronto 800 estudiantes bueno lo puedo hacer con Classic lo único que tengo que hacer es mandar un ticket de pronto para que me pasen a una infraestructura específicamente que va a soportar de esos 800 estudiantes pero todavía no lo puedo hacer en Ultra entonces si pero eso es por host por host 600 personas por host por sala por sala un presentador un presentador exacto si yo tengo si yo tengo en una sesión académica 30 o 40 profesores por 30 estudiantes utilizando Collaborate a nivel institucional ese cálculo de ancho de banda es necesario que lo vean si claro es un muy buen punto Collaborate Ultra está utilizando una tecnología distinta del Classic ya no es un cliente un cliente servidor ya es una aplicación completamente web por lo tanto las demandas de ancho de banda son distintas entonces eso realmente no es mucho el ancho de banda que se requiere adicional pero si es diferente y eso hay que tomarlo en cuenta también con lo que les comentaba hace un momento de que finalmente Collaborate Ultra tiene la capacidad de medir el ancho de banda y hacer el ajuste sin que el profesor tenga que hacer nada pero es un tema importante a considerar también para el cambio y lo otro es que cuando hacemos ese cálculo por ejemplo ahorita tengo 30 profesores y cada profesor tiene 30 estudiantes en realidad ese limitante de 250 por sala ni siquiera se está cumpliendo ahí es decir yo solamente tengo 30 aunque tenga 30 profesores pero cada uno tiene 30 entonces no es que se tenga que juntar todos los los alumnos de ahí para juntar 250 sino que en realidad yo puedo tener 30 profesores y cada profesor puede tener 250 participantes en cada una de esas salas y eso es perfectamente posible con punto bien rapidito mobile para no quitarles demasiado tiempo bueno lo que estamos haciendo con mobile es obviamente incrementar la funcionalidad la facilidad de uso hay una estadística bien importante ahorita bueno estas son las diferentes soluciones que tenemos dentro de mobile para los diferentes casos de uso pero hay una estadística importante que el 90% del tiempo que pasamos dentro de una dentro de algún dispositivo móvil lo pasamos en alguna aplicación móvil es importante porque entonces quiere decir que no necesariamente la navegación web es lo más importante cuando sus estudiantes acceden a cualquier servicio a través de un móvil lo hacen utilizando una aplicación o sea si van al banco no es a la página web del banco es una aplicación del banco si van al super para comprar algo no van a ir a la página web si van a una biblioteca para sacar un libro no es a la página web de la biblioteca es a una aplicación de la biblioteca ese es el caso de uso común y por eso es que estamos haciendo una inversión grande en cuanto a nuestra solución móvil nuestras aplicaciones móviles entonces esto ha sido la 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 historia de liberaciones que hemos tenido en cuanto a nuestras aplicaciones móviles estamos hablando de BB Student son como ustedes pueden ver cada mes cada mes están agregando nuevas funcionalidades nuevos flujos de trabajo nuevas capacidades dentro de la plataforma para que sus estudiantes puedan hacer todo lo que necesitan hacer desde un dispositivo móvil lo que hace algunos años se veía así como que medio medio irrisorio decir oye un alumno no va a estudiar una carrera a través de un dispositivo móvil la verdad es que sí la verdad es que sí hoy día eso es perfectamente posible y muchas de las veces es algo que los estudiantes están esperando conscientes de eso es que entonces estamos trabajando con nuestras aplicaciones móviles para que cada mes podamos tener una nueva funcionalidad dentro de la plataforma algo importante una aplicación móvil realmente no te va a ayudar mucho si tienes que estar entrando cada cinco minutos para ver si hay algo nuevo o si hay alguna nueva tarea o si hay una nueva calificación el hecho de que tengas esta notificación incluso si la aplicación está cerrada es importante tienes una nueva tarea tienes un nuevo foro de discusión hay un nuevo curso disponible para ti todo eso es una notificación incluso si la aplicación está cerrada y esto es algo que ha sido muy demandado por los alumnos y profesores y esto ya está disponible dentro de la plataforma flujos de trabajo tareas decíamos ahorita bueno le voy a poder calificar una tarea voy a poder entregar un documento pesado utilizando una aplicación móvil si porque lo hacemos a través de integraciones de protocol Dropbox de protocol Onebox entonces no necesito tener un documento en mi dispositivo para poder mandarlo yo puedo mandar una liga que apunte a donde está el documento para poder hacer la evaluación entonces tareas la evaluación de exámenes etcétera todo esto son cosas que ya se pueden hacer dentro de la plataforma y para aquellas instituciones que tienen portales dentro de digo que tienen portales y esos portales están en una versión móvil también existe la posibilidad de poder ligar una cosa con la otra entonces fácilmente desde un catálogo de cursos en una aplicación en un portal de una institución se puede llevar directamente al curso en la versión móvil también y en cuanto a la experiencia ultra ya es posible entrar participar dentro de una sesión de colaborador a través de un dispositivo móvil pero no solamente participar y escuchar la sesión sino de pronto ser moderador de una sesión a través de un dispositivo móvil esto también ya es posible y lo que bueno también trabajamos en el tema de integración y de inclusión social en la parte de localización entonces lo que vimos hace un momento también se extiende a las aplicaciones móviles y lo que viene a continuación es de pronto poder tener más como alumno poder tener más información de mis cursos no solamente que podamos llegar y ver si ya me pusieron documentos nuevos sino también poder ver una descripción del curso poder saber quiénes son mis profesores antes de que yo entre al curso incluso probablemente ni siquiera es el momento de entrar o sea todavía no ha iniciado el periodo académico pero si el curso ya está disponible y ya tiene el profesor asignado como alumno puedo saber de ese catálogo de cursos que vienen en el siguiente periodo que se hace el siguiente enero voy a poder ver cuáles cursos ya están programados quiénes son los profesores de qué se trata el curso etcétera información general para que me ayude de pronto a elegir bueno qué curso voy a escribir y con quién voy a escribirlo y si de pronto veo que hay más estudiantes que están metidos ahí que son mis compañeros bueno podría también de pronto saber si me meto en ese curso o no entonces información general de mi curso también el poder acceder offline pensando de pronto en que los estudiantes no siempre están con el mejor ancho de banda y no siempre van a tener alguna conexión disponible poder descargar el curso todo completo o descargar alguna sección imagínate que voy a presentar examen la semana que viene pero el fin de semana me voy a ir de viaje o por alguna razón no voy a tener conectividad o donde voy a estar la conectividad es inestable o es muy cara entonces voy a poder descargar el contenido ¿en el avión? ¿en el avión? por ejemplo voy a poder descargar todo el contenido del curso o solamente alguna sección lo que tengo que presentar en examen el siguiente lunes y puedo lo ver de manera fuera de línea cuando yo llegue a algún lugar en donde tengo conexión voy a poder volver a sincronizar ese contenido por si hubo algún cambio o esas reglas que yo de pronto tengo de que si se libera solamente el primer mes de contenidos y el segundo mes no lo puedes ver hasta que llegamos al segundo mes o dependiendo de la calificación que tú tienes vas a poder ver contenidos distintos si obtuviste una muy buena calificación no tiene caso que veas materiales de repaso te voy a pasar a los materiales nuevos entonces todas esas reglas siguen aplicando pero al momento que yo puedo descargar contenido quizás voy a descargar solamente 5 documentos pero dependiendo de cómo me va en el curso a lo mejor ya voy a tener 20 documentos disponibles entonces eso sigue siendo válido y por eso es que vamos a poder hacer esta sincronización en cuanto a los cambios en contenido creo que ya estamos en el tiempo vamos a comer no sé si tienen alguna pregunta ¿está? ok gracias aplausos 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 aplausos